Capítulo 121 Noche Pacífica. A barra diagonal n, alerta. Este capítulo es una muestra de la vida cotidiana. Lo logramos, murmuré, aferrando al pequeño gato en mis manos. Las emociones amenazaban abrumarme mientras alguien lanzaba una cuerda en nuestra dirección, ofreciendo ayuda. Oye. Agárrala. Te sacaré. Una voz femenina me llamó mientras agarraba la cuerda con mi mano derecha, manteniendo a Blas en mi mano izquierda. Mientras sujetaba la cuerda, la persona del otro lado me tiró con gran fuerza y luego. Cu. Jadeé en el aire cuando fui sacado completamente del agua, cayendo boca arriba. Miré el rostro de la persona que me había rescatado. Tenía cabello azul y orejas de animal como un semi-humano. —¿Estás bien? —preguntó, extendiendo una mano para ayudarme a levantarme. —Sí, estoy bien, luché por levantarme, aceptando su mano. Silencio. De repente, la chica se quedó callada. Sus ojos se abrieron, sus pupilas se dilataron y su rostro palideció como un fantasma. Seguí su mirada, miré hacia abajo y encontré la razón de su shock. Estaba desnudo, con mi dragón colgando libremente en el aire, y mi ropa apenas cubría algo. El cinturón que sostenía mi espada de misil sólo agregaba a la torpeza, haciéndome lucir como un desastre de moda ambulante. Ruborizándome furiosamente, cubrí mi rostro con mi mano derecha. —Éle lo siento, tengo que irme ahora. —Gracias por tu ayuda. Me alejé corriendo, demasiado avergonzado para mirar atrás. —Hombre, qué vergonzoso, murmuré, escondiéndome detrás de un barril cercano en el puerto. Blas, sentado en la capucha de mi túnica, comentó con pereza, —Tienes bastante ahí abajo, ¿eh? Escondiendo mi rostro, murmuré, tienda del sistema. Tienda nivel, 1. Puntos de sangre, 5,550. Espacio de almacenamiento, actualmente no disponible. 1. Poción de maná, 50 puntos. 2. Poción curativa, 50 puntos. 6. Orbe de ilusión, 1,000 puntos, unidad, 1. 11. Túnica sencilla, 100 puntos. Compra una túnica sencilla, solicité de inmediato, y una túnica gris con capucha apareció en mi mano. La coloqué sobre mi cuerpo, metiendo a Blas dentro de la capucha. Con mi nueva vestimenta, al menos tendré algo de modestia. Aunque seguiré siendo una broma ambulante si alguien me ve así. —Es bueno que sea de noche. De lo contrario, podrías haber sido confundido con alguien con fetiches excéntricos, se rió Blas, captando la absurdidad de la situación. Después de calmar mis pensamientos agitados, dejé los barriles y me dirigí hacia la ciudad, aprovechando las calles vacías en la hora de la medianoche. Ahí. Vi una pequeña taberna, pero no tenía dinero encima y no quería entrar luciendo como un payaso. Moviéndome sigilosamente desde las sombras, conseguí algunas piezas de tela que habían quedado afuera de las casas para secarse, una camisa gris suelta y un par de pantalones verdes. ¿Conseguí? ¿No robaste simplemente la ropa de alguien? Reprendió Blas, pero no tenía otra opción. Ahora completamente vestido, busqué una taberna pequeña y menos concurrida, y entré en ella. Clink. Al abrir la puerta, encontré la taberna vacía, solo estaba la recepcionista detrás del mostrador. Bienvenido. Me saludó con una voz melodiosa, girando su rostro hacia mí. Eh, mi voz se quebró, no estaba acostumbrado a hablar con gente civilizada. Oye. ¿Estás diciendo que no soy civilizado? Blas rasguñó la parte posterior de mi cuello desde la capucha. Oh, lo siento. No tenemos sobras para darte en este momento, se disculpó la recepcionista, volviendo a su registro. La confusión me invadió mientras inclinaba la cabeza. ¿Sobras? Como dije, no tenemos sobras para darte en este momento. Por favor, vete, repitió sin siquiera mirarme. Creo que deberías echar un vistazo a pandasnovel.com. Andasnovel, com no no soy un mendigo, señorita, insistí, sintiéndome ligeramente ofendido. Eh. Finalmente se volvió para mirarme, claramente sorprendida por mi respuesta. Aquí no servimos a mendigos, afirmó con desdén. No soy un mendigo, respondí, tratando de mantener la compostura a pesar del embarazoso incidente. Me escrutó de arriba abajo. Si no eres un mendigo, ¿por qué pareces uno? Tuve un incidente desafortunado, pero le aseguro que no estoy aquí para mendigar. Me gustaría una habitación para la noche, expliqué, esperando que entendiera. Suspiró, aún escéptica. Bien. Pero tendrás que pagar por adelantado. Aquí no toleramos travesuras. Alcanzando mi cintura y sacando la espada, haciendo que la recepcionista se sobresaltara, dije, aquí tienes, esto debería cubrirlo. Miró la espada, asintió y me entregó una llave de habitación. Por supuesto, señor. Estas son las llaves de la habitación 207, arriba. Dos noches, y por favor, no cause ningún problema. Su tono volvió a la cortesía mientras tomaba la espada de Mísril de mí. ¿Puedo conseguir algo para comer? Pregunté lo más educadamente posible, sin querer causar más problemas. Ella estuvo de acuerdo y dijo que lo enviarían a mi habitación. Le agradecí y me dirigí a la habitación, finalmente capaz de relajarme después de la serie de eventos embarazosos. Cerrando la puerta detrás de mí, dejé escapar un largo suspiro. «Princesa, fue todo un espectáculo allá atrás», comentó Blas desde la capucha de mi bata. «Dímelo a mí», murmuré mientras buscaba el baño. El baño no era grande, pero tenía todo lo que necesitaba en ese momento, jabón, agua, más jabón y una toalla. El espejo sobre el lavabo explicaba por qué me veían como un mendigo. Me veía repugnante. Mi cabello estaba enredado, tenía tierra pegada en él y estaba cubierta de asquerosas manchas de sangre. También tenía un olor notable. Me alegraba que la recepcionista no hubiera vomitado después de verme así. Mi apariencia no había sido mi prioridad en los últimos seis meses, así que esto era simplemente repugnante y no podía culpar a nadie por su reacción. Rápidamente me deshice de mis harapientos chopajes, ansiosa por deshacerme de la suciedad y el mugre que se habían acumulado en mi cuerpo. Al entrar en la ducha, dejé que el agua tibia se llevara a la suciedad, sintiendo un sentido de alivio con cada gota limpiadora. Mientras me flotaba para quitar la suciedad, no pude evitar reflexionar sobre los eventos que me habían llevado a este momento. Desde las pruebas en el santuario sombra nocturna hasta mi encuentro embarazoso en el puerto, había sido un torbellino de desafíos y sorpresas. Y aquí estaba yo, en una humilde habitación, finalmente capaz de tomarme un momento para mí misma. Después de limpiarme completamente, me envolví en una toalla fresca y salí de la ducha. Sintiéndome renovada y rejuvenecida, sequé mi cabello y luego procedí a ponerme la ropa que había adquirido antes, una camiseta gris suelta y un par de pantalones verdes. No eran el atuendo más elegante, pero al menos estaban limpios y presentables. Miré al espejo antes de salir del baño y... ¡Dios mío! exclamé al ver algo, mucho más guapo que antes. Como dije, te ves más hermosa que nunca, princesa, dijo Blas. Lo que vi fue que lucía bastante diferente que antes, no completamente irreconocible pero aún notable. Mis ojos parecían brillar con un color dorado vibrante, haciéndolos destacar aún más. Mi piel, por otro lado, se había vuelto más pálida que antes, lo cual no me agradaba particularmente, ya que parecía un fantasma andante. Sin embargo, había cierta singularidad en ello. Mi cabello ha crecido mucho, comenté, recordando el extenso champú y flotamiento que tomó para lavar toda la suciedad. Mientras lo examinaba de cerca, noté que algunos mechones en las puntas se habían vuelto rojos, creando un sorprendente contraste entre el cabello negro y rojo. Con Blas todavía posado en la capucha de mi bata, me senté en la cama y respiré profundamente. El peso de los acontecimientos del día empezó a hacerse sentir y el agotamiento me invadió. Había sido un viaje largo y lleno de acontecimientos, y sabía que el descanso era muy necesario. Miré la llave de la habitación que descansaba en la mesa de noche, habitación 207, mi santuario temporal para la noche. Asterisco toc, toc asterisco. Señor, aquí está la comida. Alguien golpeó la puerta mientras me acercaba para abrirla. Era un hombre mayor de cabello gris, sosteniendo una bandeja de comida. Gracias, dije, tomando la bandeja de sus manos y cerrando la puerta. Llevé el plato de comida a la cama y me tomé un momento para examinar el platillo. Era pollo. Mi estómago gruñó de anticipación mientras me sentaba y comenzaba a comer, saboreando el sabor de la cálida y sabrosa comida. Había pasado un tiempo desde que tuve una comida adecuada, y este plato de pollo fue un regalo bienvenido. Los sabores danzaban en mi lengua, brindando un respiro temporal de los desafíos e incertidumbres que se avecinaban. Mientras comía, Blas me observaba con ojos curiosos, su cola ondeando de un lado a otro en la capucha de mi bata. No pude evitar reír ante su presencia divertida. A pesar de las dificultades que habíamos enfrentado, aún había momentos de ligereza que aportaban una sensación de normalidad a nuestro viaje. Después de terminar mi comida, aparté el plato vacío y me recosté contra las suaves almohadas. El agotamiento me envolvió una vez más, y supe que era hora de descansar. «¿Tienes un plan, verdad?» preguntó Blas mientras se acomodaba. «Sí, pero por ahora déjame dormir», murmuré mientras el sueño me invadía. De vuelta en el puerto, la chica Demi estaba allí, sus orejas ondeando suavemente en la brisa que pasaba. Una chica más joven se acercó a ella, la preocupación evidente en su voz. «Oye, hermana, ¿qué estás haciendo?» «Volvamos a la taberna», dijo la chica, sacudiendo el brazo de su hermana. Pero la chica mayor permaneció congelada, su rostro pálido y atormentado. Sólo pudo murmurar una frase una y otra vez. «Era grande», susurró, su voz llena de una mezcla de miedo e incredulidad. Capítulo 122 Dentro de los confines Dentro de los confines desolados de una cámara fría, aislada del mundo exterior, un chico se acurrucó, temblando por el frío penetrante. Su cuerpo temblaba mientras esperaba ansiosamente un destino incierto, su figura enrollada en un intento por conservar el calor en medio de la atmósfera gélida. En marcado contraste con los humanos, este joven poseía rasgos distintivos que lo diferenciaban. Sus uñas habían crecido largas y afiladas, insinuando una naturaleza primordial en su interior. Alas desgarradas, una vez vibrantes y majestuosas, yacían ahora en jirones, testigos de luchas pasadas. Dos pequeños cuernos brotaban de su frente, un sutil recordatorio de su origen de otro mundo. Mientras permanecía sentado allí, sus ojos llenos de una emoción desconocida, murmuraba palabras que parecían resonar con una intención oscura. Una oscura estela de humo surgía desde el rincón de la cámara, deslizándose hacia el joven, como si esperara a que alcanzara su punto de quiebre. El humo envolvía lentamente el suelo, pasando desapercibido para el chico angustiado. Un hilo de humo se deslizó hasta el oído del chico, y la voz del abismo habló. —¡Oh querido, ¿quién podría ser tan cruel como para arrancar estas hermosas alas? Habló la voz gutural, su consuelo teñido de una presencia de otro mundo. —¡Eh! ¿Qué, qué? No te acerques, no te acerques. El chico se estremeció al ver el humo turbio acercándose, sintiendo un temor que lo invadía. —¡Oh querido, no tengas miedo de mí! No soy más que un, bien queriente, los tentáculos de humo subieron por el pie izquierdo del chico, dejando una sensación entumecedora a su paso. —¡Bien queriente! La voz del chico temblaba, ahora bajo la influencia del efecto calmante del humo. —¡Sí! Un bien queriente en verdad. He sido testigo de tu sufrimiento, como te lo quitaron todo, como destruyeron a tus seres queridos, resonó la voz etérea en su mente mientras sus ojos se volvían completamente negros. —¿Lo has visto? La voz del chico llevaba una mezcla de sorpresa y curiosidad. —¡Sí! —Rixar, lo he visto. Y estoy aquí para ayudarte, declaró la voz. —¿Ayudar? —No puedes, no queda nada, no para mí, Rixar negó, sus ojos volviendo a la normalidad, pero no por mucho tiempo, ya que los hilos de humo lo rodearon nuevamente. —¡Ay! Hay una cosa que aún te queda, proclamó la voz etérea. —¿Qué? —Rixar preguntó, casi hipnotizado por la voz. —Venganza, una sola palabra pronunciada por la voz etérea llevaba un peso profundo, como si significara el mundo para él. —He visto cómo violaron a tu hermana mayor. —He oído sus gritos, presenciado las risas de esos monstruos que se divirtieron con su sufrimiento, con tu sufrimiento, Rixar, comenzó la voz etérea, narrando los actos atroces infligidos a su hermana. Si no hubiera escapado de la aldea, estaba seguro de que esos monstruos también lo habrían matado a él. Su hermana era la única persona por la que se preocupaba, la única que llenaba el vacío dejado por sus padres desconocidos. Y ahora, se la habían llevado de él, sometiéndola a una crueldad indescriptible para su placer perverso. —Sí. Esa es la ira que quiero. —Dime, buscas poder, inquirió la voz etérea mientras los tentáculos de humo se deslizaban por su cuello y luego por el rostro de Rixar. El chico no ofreció resistencia. —Lo hago, estuvo de acuerdo Rixar. —Pero tendrás que hacer una cosa por mí, los tentáculos de humo se retiraron rápidamente con un solo movimiento. Tendrás que conquistar, el mundo por mí, tienes que traerme de vuelta a este mundo. —¿Puedes hacerlo? —preguntó la voz del abismo, su demanda pesando intensamente en el aire. La mente de Rixar se revolvió con una mezcla tumultuosa de emociones, dolor, ira y un sentido recién descubierto de propósito. El peso del sufrimiento de su hermana y la promesa de venganza encendieron un fuego dentro de él. Consideró la propuesta de la voz, pensando en el poder que prometía a cambio de conquistar el mundo. Mientras los tentáculos de humo se retiraban, Rixar enderezó su postura, una determinación brillando en sus ojos. Había soportado suficiente dolor y pérdida. Esta era una oportunidad para canalizar su rabia, para hacer que aquellos responsables pagaran por sus atroces actos. —Sí —respondió Rixar, con voz firme. —Conquistaré el mundo por ti. La voz etérea emitió una risa profunda y escalofriante. —Excelente, Rixar. Juntos, remodelaremos el mundo en la oscuridad, y todos los que te han hecho mal temblarán ante tu poder. Creo que deberías echar un vistazo a pandasnovel.com. El corazón de Rixar latía con una mezcla de temor y anticipación. Había elegido un camino impulsado por la venganza, pero el camino por delante era incierto. Necesitaría aprovechar los poderes otorgados, navegar aguas traicioneras y forjar alianzas con otras entidades oscuras que esperaban su llamado. —¿Qué debo hacer para obtener este poder? —preguntó Rixar, con voz firme a pesar de la incertidumbre subyacente. —Debes buscar los fragmentos de artefactos antiguos conocidos como fragmentos de las sombras —explicó la voz etérea. —Estos fragmentos tienen un inmenso poder y, al recolectarlos, desbloquearás habilidades más allá de la comprensión mortal. Rixar escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Sabía que esta búsqueda requeriría fuerza, astucia y una determinación inquebrantable. —El viaje sería peligroso y se tendrían que hacer sacrificios. —¿Por dónde empiezo? —preguntó Rixar, su voz cargada de determinación. —En las regiones del norte de las montañas de la escarcha negra yace un santuario oculto —reveló la voz. —Allí encontrarás tu primer fragmento de sombra. Te guiará en tu camino. Rixar asintió, grabando la información en su memoria. El camino que tenía por delante sería arduo, pero no se detendría ante nada para obtener el poder necesario para llevar a cabo su venganza. Al salir de la fría cámara, Rixar pudo sentir una oleada de energía oscura recorriendo sus venas. Sabía que ya no estaba solo, que la voz del abismo lo guiaría y fortalecería en su oscuro viaje. Dentro de la cámara, mientras Rixar se marchaba, dos seres celestiales avanzaron desde las sombras. Su presencia emanaba poder y sabiduría, sus voces llevaban consigo un aire de autoridad. ¿Es este realmente el camino que desea seguir, S? Poseemos conocimiento que podría alterar el rumbo del futuro. ¿Por qué elegir el bando perdedor? —cuestionó uno de los seres a su amigo. S, con una expresión decidida, respondió, —No estoy haciendo una apuesta, amigo mío. Estoy colocando al rey en el tablero de ajedrez. La esencia del humo se reunió, formando la silueta de una cabeza colosal sin rasgos discernibles, que indicaba una presencia divina. —Has preparado el escenario, S. ¿Pero qué planeas hacer con él? Todos los dioses están maniobrando, tratando de confinarte dentro de ese reino. —¿Cuál es tu estrategia? —preguntó el otro ser. S permaneció en silencio, disipando el rostro humeante ante él. Se acercó al tablero de ajedrez que había materializado bajo sus pies, cada casilla negra y blanca sosteniendo una figura que representaba diferentes seres, ya fueran humanos, sirenas, elfos o incluso dragones. —Estos son los elegidos, declaró S. —El tablero está listo, S. La pregunta es, ¿cómo planeas navegar por él? —Cada movimiento hecho por los dioses busca manipularte, pero tienes un plan, insistió su compañero. S., decidido e inquebrantable, desintegró el rostro del tablero de ajedrez y se movió entre las figuras elegidas, mirando en sus almas. —¿Dónde está el candidato elegido por Esparov? —preguntó S. —Esparov, por ahora, mantiene un ojo vigilante sobre el candidato potencial. Un chico humano, débil y aparentemente destinado a perecer, al igual que Rixar, respondió su compañero. —¿Te gusta Rixar? —No sabes nada sobre él, amigo mío. Ese chico es un espécimen único. Solo espera, porque esta vez he conferido mi insignia en su mente. —Desafiará su destino, declaró S. con confianza. —Si ese es tu deseo, entonces me retiraré. —A menos que tengas algo más que discutir, su compañero intentó retirarse hacia las sombras. —Detente —ordenó S., deteniendo a su compañero. —¿Y tú? —¿A quién has elegido? —preguntó. —No he hecho mi elección —respondió su compañero. Con esas palabras, el ser se deslizó de nuevo entre las sombras, desapareciendo de la vista. A medida que la cámara quedaba vacía, ese también regresaba a su propio reino, contemplando el gran juego que tenían por delante. Capítulo 123 —Un semejante humano —Yo em em. Froté mis ojos al levantarme. —Levántate y brilla, princesa la voz resonó en mi cabeza mientras era saludada por un par de ojos amarillentos y un gato de pelaje negro. —¿Qué hora es, pelota de humo? —pregunté, dándome cuenta de que podría haberme quedado dormida debido a la comodidad de la cama. —Uno y medio días —dijo Blas mientras saltaba de la cama. —¿Eh? ¿Y el personal del hotel? —No vinieron a revisarme —pregunté, sorprendida de que el personal no hubiera mostrado preocupación cuando un huésped había estado encerrado en su habitación durante más de un día. Tocaron un par de veces pero se fueron cuando no respondiste. —Tenemos que hacer el chácar en unas pocas horas —me recordó Blas. Era cierto que nuestra reserva era sólo por dos noches y actualmente era la segunda noche, lo que significaba que teníamos que irnos a la mañana siguiente. —Jum, me prepararé y luego supongo que iremos de compras. Venderé algunos objetos del sistema en el centro de la ciudad para tener algo de dinero en nuestras manos —dije. Después de alistarme, salí de la habitación con Blas, quien por alguna razón se había encariñado con la capucha de mi bata. —Aquí es fácil. —No tengo que caminar mucho —dijo Blas un oliento, claramente disfrutando de su lugar actual. Al pasar por el mostrador de recepción, coloqué las llaves de la habitación frente a ella. —Habitación 207, voy a hacer el chácar —le informé, esperando una respuesta. Silencio. Pero en vano. Allí estaba, con la mandíbula caída y los ojos bien abiertos. Agité mi mano frente a sus ojos, tratando de sacarla de su estupor. —Eh. Señor, creo que algo debe estar mal porque usted no es la persona a la que asigné esta habitación —finalmente habló la recepcionista, escaneándome de arriba a abajo. —No, soy la persona correcta. Esta habitación fue asignada a mí —negué, un poco molesta por su reacción. Es solo que descansé bien, así que luzco un poco diferente. —Nada importante —expliqué antes de salir de la posada. La noche era joven y la gente estaba afuera caminando, especialmente los hombres bestia, ya que estábamos en el reino ribe. Luego fui al centro de la ciudad y vendí algunas pociones de curación y maná que había comprado en la tienda del sistema. Me dieron bastantes monedas de plata que serían suficientes por ahora. —Entonces, ¿cuál es el plan después de irnos de aquí? —¿Regresamos directamente a casa o vamos al Imperio Estia para la academia? —preguntó Blas. —Luego vamos a casa primero, y después pasaré un tiempo con mi familia antes de dirigirme a la academia. —Aún faltan unos meses hasta que comiencen a aceptar admisiones —respondí, sintiéndome lista para seguir adelante. Pero antes de que pudiéramos continuar nuestra conversación, una voz nos interrumpió. —Oye, perdón. Un joven veinteañero nos llamó. Me giré para verlo, notando su cabello negro como el cuervo y sus rasgos apuestos, acentuados por un pequeño corte sobre su ojo izquierdo. Era humano, una vista rara en esta parte del reino de Ribe, ya que estaba ubicado lejos de la frontera que conectaba el reino de Grav y el reino de Ribe. —¿En qué puedo ayudarte? —pregunté, curiosa por su solicitud. —Oh, perdón por molestar, pero quería saber la dirección de este lugar, dijo, mostrándome un trozo de papel con el nombre de una ubicación específica escrito en él. Resultó ser una tienda grande ubicada más allá de la última esquina. —Oh, esto. Comencé a explicarle las direcciones, pero parecía que no podía entenderlas en absoluto. Aplauso. Juntó sus manos y se inclinó ligeramente. —Lo siento, pero ¿podrías llevarme allí? —No creo que pueda navegar por ese lugar por mi cuenta, y es realmente importante para mí llegar allí, pidió sinceramente. —No, tengo prisa, tendré que irme. Empecé a rechazar, pero él sacó una moneda de plata de su bolsillo. —Sígueme, suspiré, dándome cuenta de que podía dedicar unos minutos extra por algo de dinero de viaje adicional. —Gracias. —exclamó con gratitud. —Nos dirigimos por la carretera principal y luego giramos en una calle trasera. La tienda de la que hablaba resultó ser una tienda de ropa grande que recordaba de haber paseado por el área antes. Era difícil de pasar por alto debido a su tamaño. —¿Es así? —Bueno, eso es bueno para ti, respondí bruscamente, sin mostrar mucho interés en su comentario. —¿De dónde eres, señor? —continuó, tratando de entablar una conversación. No sentí rastro de mana en él, lo que indicaba que no era un mago. —No es cortés presentarse antes de preguntar sobre los demás. Aceleré mi paso, queriendo llegar rápidamente al destino. —¡Oh, mis disculpas! Me llamo Albe y soy de Sepra. —Ahora cuéntame sobre ti, dijo, sin parecer captar la indirecta. —¿Eres de Sepra? —Me detuve en seco, sorprendida por su respuesta. —Sí, recientemente me mudé allí por trabajo en el gremio y otras razones, explicó Albe. —Esto es, bastante coincidencia, ¿verdad? —comenté, dándome cuenta de que ambos éramos del mismo lugar. —Yo también soy de Sepra. —G. —Un. Albe retrocedió abruptamente, sus ojos ensanchándose dramáticamente. —No pude evitar encontrar su reacción divertida, ¿qué le pasaba? En ese momento, percibí algo diferente en su comportamiento, pero por ahora, decidí seguir con la actuación. Arqué una ceja, fingiendo estar divertido por la reacción exagerada de Albe. —¿Qué pasa con el teatro, Albe? —¿Olvidaste tus líneas? —No pude evitar burlarme un poco de él. Albe parpadeó rápidamente, tratando de recobrar la compostura. —No, no. Es sólo que, nunca esperé conocer a alguien de Sepra aquí, especialmente no en el reino de Vive. Es toda una sorpresa. —Bueno, parece que el destino nos ha reunido en este lugar improbable, respondí, manteniendo mi falsa diversión. Pero no hagamos un gran problema de esto. Podemos ponernos al día con las historias de Sepra después. Ahora mismo, deberíamos concentrarnos en llevarte a esa tienda. Albe sintió ansiosamente, su soque inicial desvaneciéndose. —Gracias por ayudarme. —Habría estado completamente perdido sin ti. —Considéralo un pequeño favor, dije encogiéndome de hombros. Ahora, sigamos adelante. Mientras caminábamos, Albe compartía algunos detalles sobre su reciente mudanza a Sepra y sus experiencias con el gremio allí. Escuché atentamente, ocasionalmente dando mis propias opiniones. Finalmente, llegamos a la bulliciosa área del mercado donde se encontraba la gran tienda de ropa. Los ojos de Albe se iluminaron al verla. —¡Ahí está! —exclamó, señalando emocionado la tienda. —Gracias de nuevo por guiarme hasta aquí. —Lo aprecio mucho. —De nada, Albe —respondía sintiendo. —Espero que encuentres lo que estás buscando. Albe se despidió con un gesto y se apresuró hacia la tienda, ansioso por comenzar su aventura de compras. Lo vi alejarse, una sonrisa tirando de las comisuras de mis labios. Fue un encuentro inesperado, pero ahora que Albe estaba ocupado, podía concentrarme en mis propios planes. Con Albe fuera, dejé que mi rostro volviera a su expresión habitual. —¿Qué piensas? —le pregunté a Blas a través de nuestra conexión mental. —Demasiado bueno para ser una coincidencia, princesa. —Cada vez más personas están marcándote —respondió Blas, sus palabras haciendo eco de mis propios pensamientos. —Parece que tendré que extender mi estadía aquí unos días más. Definitivamente había más en esta situación de lo que se veía a simple vista. Capítulo 124 —Robando algo Durante los siguientes dos días, observé de cerca los movimientos de Albe y, para mi sorpresa, parecían bastante normales. La mayor parte del tiempo, simplemente estaba explorando la ciudad y vigilando la propiedad que había adquirido recientemente. —Sí, efectivamente compró la tienda cuya dirección me había pedido. —Y esto solo demuestra que debe ser adinerado, porque el valor de la propiedad era al menos de unos cuantos monedas de platino, lo cual es imposible para una persona promedio y ciertamente no es normal ni siquiera para los grandes empresarios. —¿De verdad vamos a entrar? —preguntó Blas mientras estábamos frente al hotel. El hotel presumía de una arquitectura grandiosa y elegante. Su estructura de varias plantas contaba con ventanas arqueadas, columnas ornamentadas y una entrada majestuosa adornada con patrones intrincados. La fachada del edificio lucía un sofisticado esquema de colores en burdeos profundo con acentos dorados. —Sólo haz lo que se te dice —le dije mientras entraba al hotel. En el interior, el amplio y bien iluminado espacio albergaba elegantes exhibiciones de ropa, con suelos de mármol, alfombras mullidas y obras de arte de buen gusto. El diseño del hotel garantizaba una experiencia visualmente placentera y organizada. Caminando hacia la recepcionista a la izquierda del pasillo. —¿Puede decirme en qué habitación se encuentra Albe, el maestro del gremio? —pregunté cortésmente. La joven mujer bestia con pelaje marrón me miró de arriba abajo y murmuró, —¿No estamos recibiendo muchos humanos estos días? —suspiró. —¿Hm? —Hice como si no la hubiera escuchado, incluso aunque ni siquiera estaba tratando de ocultar su decepción. —Los bestias no son particularmente favorables hacia los humanos. —Oh. —Nada. —Lo siento, pero no puedo proporcionarle ninguna información sobre nuestros huéspedes —dijo la recepcionista mientras volvía a su registro. Los nombres registrados en él eran pocos, ya que este es un hotel de alta gama y sólo unos pocos realmente adinerados pueden permitirse quedarse aquí. Asterisco flip asterisco. Una silueta negra saltó hasta la parte superior del mostrador y derribó el florero de aspecto costoso. Asterisco, Tzad. Ya, el gato negro se rascó la oreja con sus patas traseras, es gracioso como logra actuar como un verdadero gato. —¿Qué? Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par mientras saltaba rápidamente para ver el daño de inmediato. —Este gato. Con voz gutural, intentó agarrar a Blas, pero él evitó su mano mientras escapaba y la recepcionista lo perseguía. —Atrapa a ese maldito gato. Perderé mi trabajo. La voz de la recepcionista sonaba desesperada, pero bueno, es su culpa por no decirme cuando pregunté cortésmente. Asterisco, tac, asterisco. Intenté deslizar la ventana, pero estaba cerrada desde adentro. Entonces, creé una pequeña brasa de fuego en dos dedos y las coloqué sobre el cristal, esperando hasta que hiciera un agujero lo suficientemente grande como para que mi mano pudiera entrar. Luego, abrí la ventana. Clic asterisco. Miré adentro y descubrí que no había nadie allí. La habitación era exquisita, con hermosos cuadros y esculturas adornando sus paredes. La habitación estaba iluminada tenuemente por una pequeña lámpara en el escritorio con un gran mapa extendido sobre él. Acorté la distancia entre los escritorios y observé el mapa. Había numerosos alfileres marcadores en el mapa, ya que mostraba todo el reino grave. Apartando la mirada del mapa peculiar, miré las maletas cerca de la cama de Albe. Me dirigí hacia las maletas ubicadas en el extremo lejano de la habitación, parándome al lado de la gran y opulenta cama. La cama estaba adornada con una lujosa sábana de seda que emanaba un aura de extravagancia. Las maletas, hechas de cuero fino, llevaban marcas del tiempo y el uso, indicando su larga historia. Ahora es el momento de descubrir el secreto, susurré para mí mismo mientras desbloqueaba las maletas y levantaba sus tapas. A medida que lo hacía, una multitud de documentos y archivos recibieron mis ojos ansiosos, formando un laberinto de información dentro de las confines de los estuches. Mis cejas se fruncieron sorprendidas mientras me adentraba en la amplia variedad de documentos. Con cada archivo que pasaba, el peso de su contenido se volvía más pesado, haciendo que las encuadernaciones se tensaran y los bordes de los estuches se aflojaran. Comenzó a encajar como un mosaico. Entre el tesoro de papeles, descubrí el documento de licencia del gremio de Demacia, meticulosamente conservado y autenticado. Además, había una copia de prueba oficial de la licencia de maestro del gremio, que no dejaba lugar a dudas sobre la afirmación de liderazgo de Albe dentro de Demacia. Sin embargo, una omisión curiosa persistía, la ausencia de su apellido en ninguno de estos documentos. Santo cielo. Y el premio mayor. Quedé asombrado. Mientras ojeaba estos documentos, encontré un archivo lleno de una lista de propiedades que había comprado. No importaba si la propiedad era pequeña o grande, todas estaban incluidas. También había otro archivo con una lista de propiedades que planeaba comprar en un futuro cercano. Este individuo realmente está planeando comprar un, espera. Asterisco chasquido asterisco. Un interruptor dentro de mí se accionó mientras tomaba el archivo de las propiedades que había comprado a su nombre, exactamente su primer nombre, y las llevaba al escritorio con el mapa. Asterisco clap asterisco. Virendale, Arindor, Solstheim, Emberol, Frostreach, Verdantia, Celestria, Starhaven, Sadofen, Iborigate, Sepra y Eldoria. Estas son ciudades importantes que incluyen muchas propiedades pequeñas en pueblos a su alrededor. Los alfileres en el mapa se colocaron en las mismas ciudades, como si estuvieran siendo marcadas. Había algunos alfileres faltantes en el medio, marcados con un punto rojo. Pero todo esto parecía como un gran plan siendo ejecutado. G. Vi una esquina de papel sobresaliendo del lado izquierdo del mapa. El mapa estaba colocado encima del papel. Volteé asterisco. Levanté suavemente el lado izquierdo del mapa y saqué la hoja de debajo de él. Ahora, esto, es algo, reflexioné al ver un formulario de solicitud. Contenía información detallada sobre un individuo específico, incluyendo los nombres de sus padres, sus afinidades elementales e incluso sus conexiones diarias. Y ese individuo específico era yo. Entonces, ¿terminaste de leer eso? Escuché una voz despreocupada detrás de mí. Era una voz familiar, pero no sentí que entrara en absoluto. Me di la vuelta solo para ver la fría y estoica expresión en el rostro de Albe mientras me miraba a mí y al mapa. ¿Cómo lograste siquiera entrar? Desafiando la mana, empezó a decir algo, pero rápidamente conjuré un relámpago e incrementé mis movimientos. Con un solo paso, estaba justo al lado de su rostro. Su expresión facial mostró sorpresa en ese momento, pero ningún miedo hasta. ¡Aj! Lo agarré por la garganta y lo levanté del suelo. Ahora es hora de responder algunas preguntas, dije con una sonrisa, pero su rostro se volvió pálido. ¿Tengo una sonrisa tan intimidante? Capítulo 125 Ráfaga rápida Oye. Escúchame, dijo algo, pero antes de que pudiera completarlo, apreté mi agarre alrededor de su cuello. Cug. Se atragantó mientras lo levantaba aún más, aferrando mi brazo con sus manos. Suspiro. Ahora comencemos con la ronda de Ráfaga rápida, suspiré. Aflojaré mi agarre cada vez que quiera que respondas, y sólo puedes contestar con sí o no. ¿Entiendes? Pregunté. Tu casterisco. Me pateó en el abdomen, intentando liberarse de mi agarre. Sin embargo, su patada no tenía fuerza y no me afectó, ya que ya había fortalecido mi cuerpo con maná. Te pregunté algo. Parecía que no entendía lo que estaba diciendo, así que... ¿Entiendes? Me repetí, esta vez presionando mi pulgar contra su manzana de Adán para hacerle entender que no dudaría en matarlo. Tap asterisco. Golpeó dos veces mi antebrazo y aflojé un poco mi agarre. Entonces, tomaré eso como un sí de tu parte. Así que tu nombre es Albe, eres el maestro del gremio de Demacia y actualmente estás estacionado en Sepra, es correcto, pregunté, comenzando desde lo básico. No quería ser demasiado duro. YY sí, logró balbucear la respuesta. El agarre actual parecía ser suficiente. ¿Realmente estás aquí para comprar una propiedad? Pregunté la siguiente cuestión. La mano de Albe estaba constantemente retorciéndose contra mi palma como si estuviera tratando de encontrar algo. Así que apreté mi agarre y el chilló, ese sí. Y por último, me está siguiendo. Esta pregunta decidirá su destino. Si dice que sí, entonces muere después de responder por qué, y si dice que no, entonces, de todos modos lo mataría para mantener todo esto en secreto. Silencio. Esta vez no respondió en absoluto, como si supiera lo que estaba pensando. Aumenté la presión, pero no obtuve ninguna respuesta aparte de luchando y rodando los ojos, ¿debería usar otro método? Ve por favor, escúchame, pidió, lágrimas cayendo de las esquinas de sus ojos mientras me miraba con sus ojos violetas. Dije, responde con sí o no. Dime, me estaba siguiendo, pregunté. Había muchos de ellos, al menos unos cientos, abarcando varias razas y edades. El único hilo común entre ellos era que todos eran aventureros. G. Me topé con una pieza inesperada de información, un nombre específico de mi pasado. Número de candidato, 69. Mary Robert Klein. Edad, 17. ¿Por qué estaba su nombre en esta lista? Me preguntaba por qué mi nombre y el suyo estaban incluidos juntos. Planteó otra pregunta que hacer cuando Alves se despierte, supongo. Todo sucedió tan rápido que mi mente luchaba por procesar la situación hasta que miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba suspendido en el aire a una altura significativa. Lograste subir tan alto sin que nadie te viera. Debo elogiar tus habilidades, la voz de Alves vino desde detrás de mí, enviando un escalofrío por mi espina dorsal, como me sorprendió, ¿no se suponía que él estaba sin maná? El viejo Kla tenía razón sobre ti, suspiró, sus palabras causando confusión que giraba en mi interior. ¿Viejo Kla? Había pasado mucho tiempo desde que escuché ese nombre. No te intimidas en absoluto, ja, supongo que tenía razón, Alves continuó, su agarre en la parte trasera de mi cuello apretándose. Podía sentir la presión, como si intentara aplastarme. Te confundí con un mocoso engreído, pero, parece que eres alguien que ha visto sangre a una edad tan joven. Sus palabras estaban cargadas de una sensación de amenaza, dejándome lleno de una mezcla de miedo y curiosidad sobre lo que él sabía. En un movimiento rápido y fluido, Alves cambió su agarre, maniobrandome para que lo enfrentara. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, vi algo intrigante, algo que envió un escalofrío por mi espina dorsal. La habitación, una vez tranquila y ordenada, estalló en caos. Los libros fueron arrancados de sus estantes, girando por el aire en un torbellino de viento. Las maletas fueron atrapadas en la tempestad, girando y revoloteando como derviches. Tentáculos de afiladas y puntiagudas hojas de viento parecían materializarse de la nada, sus puntas apuntaban directamente hacia mí. Bailaban y giraban creando un espectáculo espeluznante que intensificaba la sensación de peligro en la habitación. Las velas parpadearon y se extinguieron, mientras el candelabro arriba oscilaba violentamente, sus cristales tintineando en una armonía discordante. En medio del caos, mi mirada permanecía fija en la de Alve. Sus ojos, un púrpura profundo y penetrante, parecían contener un abismo infinito de secretos e intenciones ocultas. Se sentía como si poseyeran un poder hipnotizante, atrayéndome más cerca y más profundo en sus misteriosas profundidades. Esta vez soy yo quien hace las preguntas, resonó la voz de Alve, su tono calmado y compuesto. Toda su actitud había experimentado un cambio profundo, y ya no era el hombre que había quedado inconsciente de un solo golpe. En ese momento, por primera vez desde que lo conocí, Alve parecía verdaderamente aterrador. La intensidad de sus ojos y el aire de autoridad que lo rodeaba me envió un escalofrío por la espina dorsal. Instintivamente, coloqué con cautela mi mano izquierda en su muñeca, como si ofreciera un sutil gesto de precaución. Encontrando su mirada. —¿Por qué no? —respondí, una sonrisa traviesa jugando en mis labios. —¡Maldición! —exclamó Alve, sus ojos se abrieron ampliamente en sorpresa y alarma al presenciar las llamas trepando por su muñeca, danzando con un calor intenso. Una mezcla de diversión y satisfacción me invadió mientras observaba su reacción. Esta ronda de acción rápida estaba resultando bastante entretenida, incluso si significaba darle la vuelta a la situación a Alve. —¿Capítulo 126 quieres tener una buena charla? —¡Maldición! —maldijo, su voz impregnada de un toque de pánico al presenciar las llamas que envolvían su muñeca. En un momento de sorpresa, retrocedió instintivamente, creando cierta distancia entre nosotros. Aprovechando la oportunidad, reaccioné rápidamente. A medida que su palma soltaba su agarre en mi cuello, alcancé rápidamente, agarrando el borde de la pared para tener apoyo. Las llamas continuaron bailando a lo largo de su muñeca, arrojando un brillo misterioso en la habitación escasamente iluminada. Con un movimiento rápido y decidido, me lancé hacia la habitación, mi corazón latiendo con adrenalina. Alve, recuperándose de las llamas en su mano, liberó un poderoso tendón de viento dirigido directamente hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, la fuerza del viento me golpeó violentamente, impulsando mi cuerpo con fuerza contra la pared. El impacto envió una descarga de dolor recorriéndome, haciéndome gruñir de agonía mientras rápidamente recuperaba mi equilibrio. Sorprendido por el repentino despliegue de magia del viento de Alve, no pude evitar maravillarme de su habilidad. Parecía inconcebible que poseyera tal poder, especialmente considerando que ni siquiera había detectado rastro alguno de maná en él antes, como pudo ocultarlo de manera tan efectiva. Mientras intentaba acortar la distancia entre nosotros, Alve creó rápidamente una cuchilla de viento, cuya nitidez estaba mucho más allá de lo que yo había anticipado. Cortó el aire con un brillo amenazador, lo que hizo que mis instintos entraran en acción, instándome a moverme con precaución. Asterisco subasterisco. Con un impulso de su palma, Alve dirigió la afilada cuchilla de viento en mi dirección, apuntando a detener mi avance. A pesar del peligro inminente, logró preguntar, ¿cómo evitaste los sensores de maná? La punta de la cuchilla de viento se reflejó en mis ojos, su intención mortal evidente mientras amenazaba con destrozarme. Instintivamente, me incliné a mi izquierda, desplazando mi peso para evadir el golpe inminente. Agh. Justo como anticipaba, Alve barrió rápidamente su mano de izquierda a derecha, alterando la trayectoria de la cuchilla de viento. Me golpeó horizontalmente, tomándome desprevenido, y me impulsó con fuerza hacia las estanterías cercanas. Sadh. Empujando el maná hacia mis piernas, me impulsé hacia arriba, saltando para recuperar mi equilibrio después de haber sido arrojado contra las estanterías. Oye. Respóndeme, exigió Alve, su voz llena de frustración. Juntó ambas manos frente a él, palmas enfrentadas, mientras un viento reunido comenzaba a formar una esfera compacta. Los sonidos crepitantes llenaron el aire mientras el viento se condensaba en lo que parecía ser una poderosa esfera de viento. Observando su conjuro, noté que si bien los hechizos de Alve no eran particularmente complejos, poseían un nivel significativo de fuerza, superándola de un hechizo típico de cinco estrellas. Bueno, al menos por ahora. Envuelvo mi mano derecha en llamas y avanzo, inclinando ligeramente mi cuerpo hacia abajo para ganar impulso mientras me preparo para entrar en combate cuerpo a cuerpo. ¡Uf! Cargué hacia Alve, mi mano ardía en llamas. El calor de las llamas se intensificó a medida que acorté la distancia entre nosotros, mis ojos fijos en Alve. ¿Qué TJ asterisco dan? Hablaremos después. Con una expresión feroz, Alve liberó la esfera de viento que había conjurado. La esfera se precipitó hacia mí con una velocidad y fuerza increíbles, crepitando con energía cruda. Tuve que actuar rápidamente para esquivar su impacto. Di un paso rápido hacia un lado, evitando por poco su camino destructivo. ¡Zad! Sin embargo, la esfera continuó su trayectoria y chocó contra la pared detrás de mí con un estruendo ensordecedor. Escombros y polvo llenaron el aire, oscureciendo nuestra vista momentáneamente. ¡Eh! Miré hacia arriba en sus ojos y, para mi sorpresa, él estaba sonriendo. De reojo, vi una figura borrosa, y ¡Zad! De repente, mi cuello se dobló casi noventa grados a la izquierda debido a un puñetazo sólido en mi mejilla. Mis pies, que estaban firmemente plantados en el suelo, parecían estar flotando ligeramente. El mundo a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta, y mi cuerpo se inclinó en la dirección en la que se había doblado mi cuello antes de que saliera volando. Pero mi vuelo se detuvo abruptamente. Algo agarró mi cabeza, impidiéndome escapar. Miré hacia abajo y vi a Albe de pie, perfectamente erguido, con su mano derecha sumergida en una oscuridad, era un portal. En asterisco herde, maldije mientras ser arrastrado a la fuerza hacia la entrada del portal que se había abierto sobre mi cabeza. Él está, usando artes espaciales. En el momento en que mi cabeza cruzó el umbral del portal, el resto de mi cuerpo fue brutalmente arrastrado hacia sus profundidades. En ese fugaz segundo, la sensación se intensificó hasta un nivel insoportable. Era como si mi piel misma fuera desgarrada sin piedad de mis huesos, sometiéndome a un dolor inimaginable similar a ser desollado vivo. A través de dientes apretados, logré articular una palabra desesperada, guardar. Y entonces, un grito angustiado brotó desde lo más profundo de mi ser, haciendo eco en el aire. ¡Ach! grité, mi voz distorsionada por las violentas fuerzas que me impulsaron desde el otro extremo del portal. Puñal asterisco. Hecho, pensé mientras movía mi mano. La próxima vez que mi vista se centró, vi a Albe sosteniéndome agarrando mi cabello desde el cuero cabelludo, recién noté que él es un poco más alto que yo. ¿Ahora puedes? ¿Eh? Su discurso se detuvo mientras se miraba a sí mismo, ¿cuándo hiciste tú esto? Se preguntó. Nuestras posiciones eran increíblemente incómodas, tanto física como metafóricamente. Me encontré en una situación desesperada, atrapado en un predicamento precario. Pero Albe no estaba en una situación mejor. Anticipando que emergería del portal junto a Albe, me había preparado adquiriendo de antemano una daga impregnada de veneno. Gracias a la eficiencia del sistema, el arma se materializó en mi mano sin el menor retraso. En el instante en que emergí del portal, impulsado por el reflejo y la determinación, hundí la punta de la daga en su abdomen. Entrecerrando un poco los ojos, una ardiente senda de sangre goteó en mi ojo, pregunté, ¿ahora, quieres tener una buena charla? Tras una pausa larga y tensa, Albe aflojó su agarre, permitiéndome retirar la daga. Con el veneno recorriendo su cuerpo, seguir combatiendo sería inconsecuente. De acuerdo, admitió Albe, poniendo una mano sobre su herida. Capítulo 127 Ayúdame con mi proyecto. A diferencia de mí, Albe poseía un poder significativo como un mago de ocho estrellas. Era evidente que sus habilidades superaban las mías, y había mostrado contención durante nuestra batalla. Aunque podría haberme derrotado fácilmente desde el principio, no había desatado todo su poder. Esta realización dejó claro que esta batalla era una causa perdida para mí. No importaba qué estrategia empleara, podría haber perdido la vida si Albe hubiera decidido ir con todo. Me retiré, apretando firmemente el puñal en mi mano, mientras un golpe resonaba en la habitación. El repentino cambio de actitud de Albe indicaba que él creía que era el personal del hotel en la puerta. Relájate, debe ser el personal del hotel, espera aquí, yo hablaré con ellos, dijo Albe, desestimando mis preocupaciones con un gesto de su mano. Te advierto. Intenté interrumpir, pero Albe no prestó atención. No te delataré, vamos a tener una buena charla, ¿verdad? Se apartó de mí, posicionándose para mirar por el costado de la puerta, asegurándose de que su herida permaneciera oculta. Una voz femenina habló desde el otro lado de la puerta, interrumpiendo nuestra conversación. U.M., lo siento por molestarlo, señor, pero escuchamos mucho ruido proveniente de su habitación, ¿está todo bien? Me gustaría verificar sí. Oh, no se preocupe. Todo está bien. Mejor que nunca, respondió Albe, riéndose como si no fuera nada. No pude evitar preguntarme cómo la herida de puñal había tenido tan poco efecto en él. Pero, señor, debo verificar. Es el protocolo. La voz de la empleada se desvaneció, reemplazada por el sonido de monedas siendo arrojadas. Esto debería ser suficiente para que me dejen en paz, ¿verdad? La voz de Albe llevaba un tono confiado mientras el sonido de las monedas cayendo llegaba a mis oídos. S.S. sí. La voz de la empleada casi gritó, y Albe cerró de golpe la puerta. Observé la interacción de Albe con el personal del hotel a través de una grieta en la puerta, ni agarre en el puñal relajándose ligeramente. Parecía que había logrado convencerlos de que todo estaba bajo control, sobornándolos eficazmente para que nos dejaran solos. A medida que el sonido de los pasos se desvanecía, Albe se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de alivio y cansancio. Ya se han ido, dijo, su voz ligeramente tensa. Tenemos algo de tiempo para hablar. Asentí, entendiendo que nuestra batalla había llegado a una pausa temporal. La intensidad de nuestro enfrentamiento había disminuido. Siéntate, hice un gesto hacia una silla cercana, indicando que deberíamos tomar un momento para recogernos y mantener una conversación civilizada. Albe dudó por un momento, luego accedió, bajándose con cuidado al asiento. Su expresión cambió a una de confusión mientras hablaba, espera. Pero este no es mi cuarto. Ja, da igual. Suspiró. Sí, lo sé. Pero cuando Clame entregó el montón de hojas de candidatos de todas partes, sacó tu hoja con mucho más cuidado, dijo Albe, con la mirada fija mientras empezaba a envolver la venda alrededor de su abdomen por sí mismo. Clame dijo específicamente que tuviera cuidado contigo, Ron Hilton, continuó Albe, dirigiendo su mirada directamente hacia mí. Mencionó que eres una persona bastante inteligente y podría sernos útil. Con la venda asegurada, terminó su explicación. ¿Por qué yo, repetí, aún desconcertado por mi participación en los planes de Albe? ¿Cao, lo recuerdas? Clá ha estado vigilándote desde entonces, me recordó Albe, refrescando mi memoria sobre algo que había olvidado hace mucho. Mi mente volvió a ese incidente con Cal y sus matones. Cuando entré en el gremio al día siguiente, pude sentir que el viejo Clá sabía sobre mi papel en su caída. Sin embargo, en lugar de delatarme, se mantuvo en silencio, ofreciéndome una sonrisa sabia desde detrás del mostrador de recepción. Era como si me hubiera dejado escapar esa vez, sabiendo que podía usarme para sus propios propósitos. Así que estás tratando de adquirir terrenos para abrir sucursales del gremio de Demacia en los tres reinos, al mismo tiempo que reclutas aventureros, resumí, esperando confirmar el alcance de los planes de Albe. —¿Cómo lo supiste? —exclamó Albe, claramente sorprendido por mi precisa deducción. —No es tan difícil de comprender —respondí con indiferencia, ocultando el hecho de que en su mayoría fue una suposición. Albe me miró con un nuevo interés, su mirada se posó en mi rostro. Su intensidad me hizo sentir ligeramente incómodo. —¿Qué? —pregunté, incapaz de ignorar su mirada penetrante. Nada, simplemente pensé que acertado estaba el viejo, se rió Albe, su tono lleno de diversión. De todos modos, cuando te vi aquí, de todos los lugares posibles, no pude evitar sentir curiosidad. Quería acercarme a ti y charlar, pero mira dónde estamos ahora —reflexionó, con un toque de ironía en su voz. —Así que no estabas tratando de hacerme daño —pregunté, buscando aclaración. —No, para nada. Todo lo que quería era charlar contigo, conocer qué tipo de persona eres. Pero no eras precisamente hablador, así que me rendí y regresé a mi habitación de hotel. Y cuando entré, ¡bam! Ahí estabas tú, mirando mis cosas como un ladrón. Aún así, mantuve la calma y pregunté si habías terminado de fisgonear, pero entonces empezaste a atacarme —explicó Albe, su irritación evidente en su tono. Es sorprendente ver lo expresivo que puede ser, o tal vez simplemente no estoy acostumbrado a personas expresivas. Me recosté en mi silla, sintiendo una sensación de vergüenza invadirme. Me di cuenta de que me había vuelto demasiado paranoico y olvidé que otras personas también tienen sus propias vidas. Fue injusto de mi parte asumir lo peor de Albe sin pruebas adecuadas. —Espera un minuto. Interrumpí mi momento de vergüenza mientras lo miraba. Cuando te conocí por primera vez, no sentí rastro alguno de maná en ti. Pero ahora, es como si estuvieras rebosante de él. —¿Cómo? —Oh, eso es porque, bueno, responderé si me prometes algo, dijo Albe, haciendo una pausa mientras planteaba una demanda. —¿Qué tipo de promesa? Pregunté, ya teniendo una idea de lo que iba a pedir. —Ayúdame con mi proyecto, respondió Albe directamente. —No, para nada, respondí sin dudarlo. Capítulo 128, Atain. Albe pareció sorprendido por mi firme negativa a ayudarle. Su rostro se volvió serio, frunciendo el ceño de frustración. —No, no tengo planes de ayudarte, reiteré, manteniendo mi voz firme. —¿Y por qué es eso? —cuestionó Albe, su tono mezclado con curiosidad e irritación. —No quiero involucrarme en nada, ilegal, declaré con franqueza. —Puede sonar hipócrita viniendo de alguien como yo, pero la verdad era que no quería enredarme en ningún asunto turbio. —¿Ilegal? —No hay nada ilegal, exclamó Albe, elevando el volumen de su voz mientras se levantaba de su silla. —Ja, ja, como si no supiera lo que están tramando esas bandas del reino grave, ¿verdad? Y que hay de sobornar a funcionarios judiciales. —Parece que eso tampoco te resulta desconocido, dije sarcásticamente, esbozando una sonrisa astuta en mi rostro. —¿Qué? ¿Cómo? —No, ¿qué diablos? Albe parecía desconcertado, sus palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta. Murmuró incomprensiblemente mientras intentaba procesar mis palabras, pero pronto sus ojos se volvieron agudos. —¿Cómo sabes que, esas son bandas criminales o que las personas en mis contactos son funcionarios de confianza del reino grave? El aura de Albe cambió, como si me estuviera interrogando genuinamente y su frustración iba en aumento. Bueno. Permanecí imperturbable ante su intensidad. —Aún no somos tan buenos amigos como para estar compartiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? —respondí, manteniendo una actitud tranquila y compuesta. Albe pareció sorprendido por mi respuesta. Pausó por un momento, su expresión se suavizó al darse cuenta de la verdad en mis palabras. —Tienes razón, admitió, su tono ahora más mesurado. No somos lo suficientemente cercanos como para compartirlo todo. Pero puedo asegurarte que mis intenciones no son tan siniestras como puedas pensar. Arqué una ceja, escéptico de su afirmación. —Entonces, ¿cuáles son tus intenciones? —Ilumíname. Albe sintió, su mirada encontrándose con la mía con determinación renovada. —Entiendo. Haré todo lo posible por demostrarte que mis intenciones son genuinas y honorables. Sonrió, pero la duda aún persistía en mi mente, ¿qué tan buen actor era este tipo? El silencio nos envolvió mientras nos mirábamos incómodamente, sin estar seguros de qué decir o hacer a continuación. —¡U.M., ¿y ahora qué? Albe rompió el silencio, buscando orientación. —Punto de vista de Albe. —Espera, detente. Corrí hasta el borde de la ventana destrozada, con el corazón latiendo en mi pecho. Pero para mi sorpresa, Ron Hilton no estaba en ninguna parte. Se había esfumado en la noche sin dejar rastro. —¿Cómo? Murmuré, mi mente dando vueltas de confusión. Este encuentro me dejó con más preguntas que respuestas, ¿cómo logró escapar tan rápido? ¿Por qué rechazó mi oferta de ayuda? ¿Cuál era su verdadero motivo? La frustración creció en mí mientras repasaba los eventos en mi mente. Rain Hilton era una figura enigmática, envuelta en misterio. Desde el momento en que lo conocí, había despertado mi curiosidad y captado mi interés. Pero ahora, se me escapó entre los dedos, dejándome con una sensación persistente de inquietud. Me apoyé contra el marco de la ventana, contemplando la oscura ciudad que se extendía abajo. Las calles estaban llenas de actividad bulliciosa, ajena a la agitación que me embargaba. No podía sacudir la sensación de que había más en Ron Hilton de lo que se veía a simple vista. Aún no podía entender los misterios que rodeaban a Ron Hilton, cómo tenía conocimiento de cosas que se mantenían en secreto ante el mundo entero. Desafiaba la lógica y la razón, lo que me dejaba aún más intrigado por su naturaleza enigmática. Pero lo que realmente me sorprendía era su resistencia y aparente invulnerabilidad. A pesar de ser arrastrado con fuerza desde una grieta espacial, una experiencia que debería haber causado un dolor insoportable, no mostró señales externas de incomodidad. Era como si poseyera una resistencia extraordinaria y control sobre su propio cuerpo. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que Ron Hilton no era una persona común. Había algo extraordinario en él, algo que lo diferenciaba del resto. Tal vez era su fuerza física y mental excepcionales, o tal vez había algo más profundo, un poder oculto o una habilidad que poseía. Y maldición, gimió, sintiendo un agudo dolor mientras retiraba con cuidado la venda de mi abdomen. La herida en sí estaba sanando bien, y ya había tomado medidas para eliminar el veneno de mi cuerpo. Pero lo que realmente me asustaba no era la herida ni el veneno, sino el impacto del poderoso golpe que Ron Hilton había propinado. En todos mis años como luchador experimentado, nunca había sentido una fuerza así. Era como si hubiera canalizado toda su fuerza y la hubiera liberado en ese solo golpe, rompiendo dos de mis costillas. La intensidad del golpe era diferente a cualquier cosa que hubiera enfrentado antes, dejándome asombrado y algo aprensivo. Pensar que Ron Hilton, alguien que parecía estar por debajo de mi nivel, poseía un poder tan crudo fue una realización sobrecogedora. Me hizo cuestionar la verdadera magnitud de sus habilidades y lo que era verdaderamente capaz de hacer. Madre, parece que tu hijo será capaz de conquistar, susurré, mirando hacia el cielo. La luna aún no había salido, y la oscuridad envolvía el mundo a mi alrededor. La hermandad de Demacia no es sólo un medio para un fin, sino un símbolo de mis aspiraciones, declaré, mi voz llena de determinación. Se elevará para convertirse en la hermandad líder mundial, porque a través de su éxito alcanzaré lo que legítimamente me pertenece. Tomando una profunda bocanada de aire, resolví descubrir la verdad. Indagaría más en su pasado, sus conexiones y sus intenciones. Había una razón por la cual atrajo la atención de Cla, el anciano que me había guiado y confiado en mí la hermandad de Demacia. El mundo será testigo del ascenso de la hermandad de Demacia, susurré, y conocerán el nombre de Albe, el maestro de la hermandad que forjó su camino hacia la grandeza. Silencio. Agh, eso fue vergonzoso. Me estremecí instantáneamente ante mis propias palabras, pero aún así es lo que es. Capítulo 129, Una Maldición. Año, 1738. Fecha, 26. Mes, Solaris. Hora, 7 a.m. Dentro de una opulenta cámara adornada con diseños intrincados, cada detalle exudaba elegancia y grandeza. La habitación emanaba un aura de lujo y refinamiento, envolviendo los sentidos en un tapiz de indulgencia. En el corazón de la habitación se alzaba una majestuosa cama, su marco ornamentado acaparando la atención. La artesanía meticulosamente elaborada mostraba tallados intrincados de criaturas míticas y vides entrelazadas. El docel sedoso, que caía desde el techo, creaba un refugio íntimo dentro de la vasta amplitud de la cámara. Mientras las dos figuras yacían sobre el lujoso colchón, la cama emitía un suave crujido, susurrando secretos de encuentros pasados y noches apasionadas. El peso de sus cuerpos hacía que el colchón se diera, envolviéndolos en un capullo de comodidad. Ja, ja. Jadeó el hombre bajo la manta terciopelada, su respiración cargada de agotamiento. Gotas de sudor brillaban en su frente, evidencia de la pasión ferviente que los había consumido. Ang, no, príncipe, no, no tan rápido. A medida que el hombre comenzaba a mover sus caderas con más violencia, la mujer debajo de él lloraba angustiada. Sus ojos estaban fuera de foco mientras embestía como una bestia, como si intentara devorarla por completo. No puedo. Ag, ya no más. Duele. Ag, nunca esperó sentir tanto dolor cuando aceptó el trabajo de satisfacer las demandas sexuales del príncipe, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras gemía angustiada. El hombre de cabello rojo ardiente y ojos rojos penetrantes, con su rostro parcialmente oculto tras una máscara blanca sencilla, no era otro que el primer príncipe del imperio estia. Arón Adiel Belcró. Infame por su personalidad, había ganado una reputación como un notorio mujeriego, conocido por su enfoque enérgico y agresivo hacia las mujeres. Ag, gimió mientras la sangre de la prostituta salpicaba por toda la sábana blanca mientras ella gemía angustiada. No era la primera vez que estaba con alguien vigoroso, pero la forma en que el príncipe Arón era, como si lo odiara, como si detestara a la persona frente a él, y, sólo quisiera matarla en medio del acto de placer. Fue anoche, uno de los guardias reales bajó al burdel en el centro de la capital imperial y preguntó si alguien estaba dispuesto a servir al príncipe por una noche a cambio de una gran suma de dinero. Suficiente para durarle un año, así que, debido a que era la dama más hermosa del burdel, se le dio una oportunidad. Sálgase. Vendré cuando quiera, Arón despidió al caballero sin dedicarle una segunda mirada. Caelia sintió un torrente de alivio al saber que ya no tendría que soportar su repugnante presencia por más tiempo. Con una reverencia rígida, salió apresuradamente, lanzando una última mirada a su amiga de mucho tiempo perdida. Después de que Caelia se fuera, Arón se levantó de la cama y se dirigió hacia la cámara de baño. Mientras contemplaba su reflejo en el espejo, sus dedos trazaron el intrincado tatuaje de una serpiente enroscada alrededor de su cuello. Con una expresión amarga, murmuró para sí mismo, realmente un individuo repugnante, en verdad. Habían pasado unos días desde su regreso de la Academia Imperial y Arón se regocijaba en la libertad de satisfacer sus deseos carnales sin las limitaciones de la vida académica. Sin embargo, había llegado el momento de regresar. Adam Stells. Lo mataré por robar. La voz de Arón se desvaneció mientras su atención fue abruptamente dirigida hacia un fenómeno peculiar que se desarrollaba en su bañera. Un pequeño tornado comenzó a formarse, girando con intensidad. —¡Qué diablos! —exclamó Arón, poniéndose rápidamente su máscara para ocultar su rostro cicatrizado. Adoptó una postura defensiva, preparado para lo que pudiera emerger del vórtice giratorio. A medida que el tornado de aire seguía creciendo, comenzó a absorber el agua de la bañera, tomando una forma discernible. El vórtice giratorio de aire se transformó gradualmente en la imagen etérea del rostro de una mujer. Rasgos delicados emergieron, enmarcados por hilos de aire neblinoso. Sus ojos brillaban con un resplandor de otro mundo, cautivador y enigmático. La mirada de Arón se encontró con el rostro espectral de la mujer, su corazón latiendo con anticipación. ¿Quién era ella y qué buscaba dentro de los confines de su habitación? —¡Oh, aquí estás! —la dulce voz resonó desde la imagen. —Faz chasterisco. Mientras Arón rápidamente conjuraba una cuchilla de viento y la lanzaba hacia la imagen etérea, esperando cortar la conexión, su ataque atravesó la aparición. Para su sorpresa, la cuchilla de viento chocó con la pared detrás del espectro, causando una pequeña explosión de polvo y escombros. Los ojos de Arón se abrieron asombrados al darse cuenta de que su ataque no había logrado disipar la presencia misteriosa ante él. La forma etérea de la mujer permanecía indemne, su expresión inmutable. —Imposible —murmuró Arón, su voz teñida de frustración e incredulidad. Había subestimado el poder y la naturaleza de esta entidad enigmática. —¡Oh, vaya, no me digas que estabas intentando dañar a la diosa del viento en persona! Con un simple hechizo de viento, la imagen rió de manera seductora. Arón retrocedió, intentando crear distancia entre él y la aparición. Sin embargo, su retirada fue detenida abruptamente cuando se dio cuenta de que había retrocedido hacia un espejo. Extendió su brazo izquierdo, sus delicados dedos hábilmente se acercaron para quitar la máscara de Arón. A pesar de sus intentos por mantenerla firmemente en su lugar, su toque era insondablemente poderoso, retirando sin esfuerzo la máscara. Expuesto y vulnerable, el rostro cicatrizado de Arón quedó completamente visible ante Hera, la autoproclamada diosa del viento. Arón a Diel Belcro, soy Hera, la diosa del viento, declaró, su voz llevaba un aire de autoridad y misticismo. —Busco tu ayuda. Tomado por sorpresa por su revelación, la respuesta inicial de Arón fue impulsada por su propio interés. —¿Qué obtengo yo? —exclamó, incapaz de reprimir su deseo de ganancia personal. Momentáneamente olvidó cuestionar la autenticidad de sus afirmaciones o sus verdaderas intenciones. Después de una pausa momentánea, la mirada de Hera penetró en su alma. —Una maldición —respondió con tono solemne. —La curaré, una vez que nuestra tarea esté completa. El corazón de Arón dio un vuelco mientras el peso de sus palabras se hundía. ¿Podría ella realmente ofrecer una solución a la maldición que lo había atormentado durante tanto tiempo? Capítulo 130 Academia Año, 1738 Fecha, 29 Mes, Solaris Hora, 7 am Punto de vista de Marekwan Golpe sordo Uf, exhalé, observando mi entorno después de colocar mis pertenencias en el suelo de mi habitación en el dormitorio. Había regresado a los dormitorios después de mis vacaciones en casa. Había un breve periodo de vacaciones antes de los exámenes parciales de la Academia Imperial, durante el cual nos dieron la opción de visitar a nuestras familias. Sin embargo, elegí no ir. Viajar una distancia tan larga y luego regresar me parecía una pérdida de tiempo. Pero luego, un día, Aram se me acercó con una sugerencia. ¿Por qué no vas a visitar a tu familia? Había dicho. Me reí de su intento de convencerme mientras él se quedaba y entrenaba en la Academia. Sin embargo, para mi sorpresa, mencionó que iba a visitar el orfanato. Orfanato Nunca había oído hablar de esto antes. Siempre había supuesto que venía de una familia modesta como la mía, pero resultó estar muy lejos de la verdad. Aram se tomó su tiempo para explicarme la importancia de valorar el tiempo con mi madre, y me encontré de acuerdo con él. Fue un cambio extraño en nuestra dinámica. Siempre lo había visto como mi rival, pero ahora se sentía diferente. Tal vez fuéramos. Amigos, murmuré, cuestionándome a mí misma. De repente, un rubor de calor subió a mi rostro e instintivamente lo cubrí con las manos para sacarme de mi ensimismamiento. Qué tonta he sido. Él solo es mi rival, grité en la habitación vacía, reafirmando mi creencia. Hay algo en él, sin embargo. Algo que lo diferencia y hace que el mundo gire a su alrededor. Como cuando salvó a Reven, la chica mitad bestia, de un ataque de ogro. O cuando ayudó a la princesa elfa con sus estudios, a pesar de ser un plebeyo. Incluso es admirado por la presidenta del consejo estudiantil. Fue el primer estudiante plebeyo seleccionado para la clase A, un logro que no había sucedido en décadas. Y yo fui la segunda. Él emite un aura de ser el protagonista de un cuento de hadas, casi como si fuera perfecto. Bueno, a veces puede ser torpe, pero es encantador. No, no, no. No lo dije en ese sentido. ¿Por qué estoy pensando en él y poniéndome nerviosa? Ha sido así desde que tengo memoria. ¿Y por qué todas las chicas de nuestra clase se agrupan a su alrededor? Siempre ha sido frustrante verlo ser tan amigable con todas ellas. Elsa salió apresuradamente de la habitación, y pronto me quedé dormida. Al día siguiente, me dirigí desde los dormitorios a la academia. Los terrenos de la academia eran amplios, acorde a su estatus como una de las mejores instituciones del mundo. Caminando por el extenso campus, no pude evitar sentir asombro. La academia irradiaba un aire de grandeza y excelencia, con sus magníficos edificios y jardines meticulosamente cuidados. El ambiente estaba lleno de una sensación de anticipación mientras los estudiantes se agrupaban en conversaciones y se preparaban para el día que les esperaba. Los terrenos de la academia eran vastos, abarcando diversas áreas de entrenamiento, aulas y espacios recreativos. Era un crisol de conocimiento y talento, con estudiantes de diversos orígenes y habilidades mágicas coexistiendo entre sus muros. La academia seguía un plan de estudios de tres años, aceptando a estudiantes a partir de los 16 años y guiándolos hasta que alcanzaran los 19. El primer año estaba abierto a todos los estudiantes que pudieran pasar los exámenes de ingreso. Sin embargo, muchos estudiantes abandonaban después del primer año a luchar por sobrellevar las exigencias rigurosas de la academia. Sólo los estudiantes más decididos y talentosos permanecían para enfrentar los desafíos de los segundos y terceros años. El tercer año era famoso por sus estudiantes excepcionales, a menudo llamados bestias absolutas. Estas personas poseían habilidades y capacidades notables, destacándose entre sus compañeros. Eran la élite, aquellos que habían perfeccionado sus talentos casi a la perfección a través de años de dedicación y trabajo ardo. Mientras me dirigía a mi primera clase, una mezcla de emoción y nerviosismo me invadió. Los exámenes parciales se acercaban rápidamente y la expectativa estaba en el aire. La presión por desempeñarme bien y tener éxito en mis estudios era palpable. Oye, Mary. Escuché a alguien llamándome y al voltear, vi a Aram saludándome con la mano. Estaba rodeado por una multitud de estudiantes, en su mayoría mujeres. Hola, lo saludé mientras me dirigía a mi asiento. Mi asiento estaba ubicado en la parte de atrás, en la última fila del lado izquierdo cerca de la ventana. Aram estaba sentado unas filas adelante de mí, al frente. Buenos días, me saludó Elsa, mi compañera de asiento, desde mi lado izquierdo. Buenos días, respondí sacando mis materiales de estudio. Las lecciones sobre teorías mágicas siempre me parecían tediosas. Estaba más interesada en aprender el arte de la espada y convertirme en la mejor espadachina del imperio estia, cumplir el sueño de mi padre. Ah, y actualmente tengo rango de maga de cinco estrellas y espero alcanzar pronto el nivel de seis estrellas. El dispositivo de medición mágica en la academia determina tu nivel de habilidad mágica. Esto indica que posees un talento y maestría considerable en las artes mágicas. A medida que continúes tus estudios y entrenamiento, es probable que tus habilidades mágicas sigan desarrollándose y progresando. Esa chachach, Mary. Elsa me empujó con el codo, indicándome que prestara atención. ¿Qué? Susurré tratando de no interrumpir la conferencia en curso. Olvidé preguntar ayer, pero... Elsa se detuvo por un momento antes de continuar, ¿qué le pasó a ese chico, Ren? ¿Lo conociste? Sentí una oleada repentina de inquietud y culpa apoderarse de mí. ¿Ren? Por alguna razón, parecía que lo había olvidado. La sensación que trepó hasta mi corazón era fría e inquietante. ¿Por qué no me vio? La pregunta surgió de la nada en mi mente y no pude evitar sentirme frustrado por no haber tenido la oportunidad de conocer a ese bastardo. No se suponía que iba a esperar. Mordí el costado de mi mejilla interna, tratando de contener mis emociones, antes de responder finalmente, sí, lo vi. Es un fastidio tratar con él.